Hola y bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es sisims y este es el nuevo episodio de Reto de las Décadas y comenzamos aquí en el restaurante porque vamos a pedir una mesa, vinimos en familia, vinimos aquí con Sakura, con Maxi, con nuestro querido Benjamin, tengo que acordarme los nombres porque, oh si por fin nos dieron una mesa adentro y aquí está Linda y está Angel Ok, vamos a sentarnos aquí, perfecto, vamos a ver qué podemos pedir para la mesa, aquí nada más hay hamburguesas y pizza así que la pizza de queso es como que la más recomendada, espero que esté rápido, la verdad, quisimos salir porque, es en serio, Linda, más o menos, ok, Max así como que no puede ser, no puede venir a otro lugar que no haya sido este lugar en donde está mi ex, mi ex padrastro, ok ya, yay, nos vamos a pedir, bueno nos vamos a traer otra vez la, estoy dormida, si es la verdad, me acabo de despertar y acabo de aprender el juego, me tomo un vaso de agua y ya, listo, vamos a comenzar a grabar porque si no, no me va a rendir el día, así que posiblemente, mi cerebro no esté funcionando como antes Lo que sí es que, no sé qué va a pasar en este episodio, no sé si va a ser algo, eh, muy, muy relajado porque han pasado demasiadas cosas, creo que, eh, necesitamos, me encanta Max bailando, jeje Eh, no sé si, este, vaya a pasar algo, eso es la verdad, deberíamos, deberíamos besar, ah, tenemos seguramente una infección, Dios mío, ok, vamos a besar al querido esposito, yay, se ven tan lindos juntos Tenemos que esperar, eso sí quiero, eh, esperar ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles, está bien Eh, nos podemos ir desde el viernes, bueno, no sé cuándo es, para ver, Max trabaja, no Bueno, podríamos pedir vacaciones, tenemos tres días de vacaciones, nos podríamos ir el viernes en la noche Está bien, nos podríamos ir Sakura, eh, podemos ir todos, realmente Eh, nos podríamos ir todos, y, 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 este, pasará el fin de semana en el Monte Comerébe y la casa de, de ella Eh, no sé cómo vamos a hacer, pero no vamos a ir para allá Ok, creo que la comida nunca va a llegar, así que sacamos una tarta, eh, vamos a servirnos una ración en grupo Porque, de verdad, o sea, tenemos hambre Oh my God, no, se me congeló el juego, no, se me congeló el juego, qué miedo, se me congeló el juego, no puede ser No puede ser que se me haya congelado de esa forma, no pasó nada, va a guardar, va a guardar Ok, bueno, al menos vamos a comer tartas de queso, porque por lo visto, no veías que esa no es nuestra comida No, no es nuestra comida, o sea, nuestra comida nunca va a llegar, nunca Ok, no, bueno, animadora, vámonos a casa Uh, me da miedo que el juego se quede tan pegado, no entiendo qué es lo que pasa Eh, vámonos a casa, porque ya es tarde, el niño tiene que hacer tareas, nosotros tenemos que estar al tanto de nuestros, eh, trabajos Y necesitamos pasar el tiempo en tres pocos Es una godilla y estoy pensando a llevar, irnos con Max dentro de tres horas, eh, al trabajo A ver si logramos, eh, tener un ascenso a si Sakura fue diagnosticada con una, con una, uff, una infección A ver, pero puede soltar esa ropa, gracias Houston, creo que tenemos un bebé Lo presiento A ver, vomitar, sí, vamos a limpiar antes de Vamos a tener un bebé, no puede ser, oh my god, toda esta casa está asquerosa A ver, qué dice aquí, Sakura, eh, I don't know, coger el día libre No, vamos a ir al trabajo, dentro de una hora, de todas maneras, creo que no da chance de hacernos una prueba de embarazo Bueno, si logramos hacer nuestra prueba de embarazo, sería muy, muy bien Nooo, déjame, bueno, de modo, purecita se va a ir con Alex a hacer bisbis Ok, ya llegamos, eh, acá, ya tenemos que recibir una asignación de un caso Eh, vámonos por acá Y que, eh, permiso, me puedes prestar, por favor, tu máquina de escribir, gracias a la gerencia Ok, listo, a ver, qué tenemos que hacer, salir a patrullar Eh, ok, salgamos a patrullar entonces Ok, vamos a ver, hablar con civiles, ok, tenemos que pedir una cita Aquí tenemos un civil, ¿no? Y es más, creo que es hasta nuestro, eh, nuestro tío A ver, hablar con civiles, emprendedora Eh, presentación educada Porque tú entras a esa casa, sí Y vamos a presentarnos, eh, graciosamente, ¿no? Adecuadamente Educadamente, mejor dicho Durante dos horas Vamos a ir aquí A ver si conseguimos a alguien que esté peleando ¡Oh, my God! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡No puede ser, no puede ser! Eh, por favor, ven A ver, eh, no podemos pedir una Preguntar, consolar por muerte ¡Oh, my God, no! Y aquí No podemos despedir Y despedir situación Y que dejen de estar peleando en la calle Toma tu multa ¿Ok? Tú también tienes una situación Sí, no me importa Tenemos que despedir más situaciones O sea, que más gente se va a pelear por aquí Más o menos ¿Qué vas a hacer? No estés cocinando nada ahí en casas ajenas Por Dios Vamos a ir aquí Yo creo que más nadie se pelea día Creo yo Íbamos a usted decía Pero que un álbum es demasiado bonito Ok, yo creo que Que, que, que Eh, Luis Chopra Yo pensé que era Pensé que era yo Eh, vamos a volver a la comisaría entonces Sí Ok, perfecto Eh, además de eso Tenemos que desplazarnos a la cena Ah, el delito ¡Oh, my God! Eh, contratar las referencias A ver, por favor ¿Me prestas, eh, la computadora? Ok, vamos a tomar un informe aquí Y que señor, cuenta a mí ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que vio? Ok, más o menos así Chiquitico Se fue por allá No tengo ni idea de quién es Ok, unos chiquillos Han ido por el barrio Metiéndose en piscinas ajenas ¿Cómo que suena divertido? Hablemos de llenamiento de morada No me ha pasado Pero es verdad Eh, a ver Vamos a... Oh, los cambiaron ya El superintendente Ok Y que, eh Buena señor Eh, bienvenido a la comisaría A ver, podríamos hablar De teorías Ok, llamarlo ¡Oh! ¡Oh! Hemos descubierto una pista Ok, vamos a hablar de teorías del caso Ok, ya falta muy poquito Para terminar el día Realmente no lo va a hacer Se queda hasta tarde Porque queremos ir a la casa Con nuestra esposa Que posiblemente esté embarazada Así que tenemos que hacer La prueba de embarazo Eh, a ver A ver ¿Qué tal los... No fue Yo creo que sí La embarazada Ok, tuvimos... Sí, tuvimos un acceso Ahora somos detectives senior Mmm, a ver Hemos recibido ventana Efecto Espejo desbloqueada Eh, sí de derechos denegados Y nuevas prendas ¡Yay! Sí de derechos denegados Oh my God Oh, wow Oh my God Miren lo bello que se ve Max No puedo creerlo Ok, nos vamos a besar Con nuestra hermosa esposa Sakura Eh, a ver Benjamin Vaya usted Y vaya a hacer Los deberes Eh, nuestra esposa Oh my God Tenemos que averiguar Si estamos embarazadas o no Que yo creo que sí Seguramente Sakura Y que mi amor Ya tengo que ir a averiguar algo Antes de que sigamos hablando Eh, a ver Tenemos hambre Mmm, oh my God Sí, tenemos hambre Eh, bueno Luego el que Sakura termine ahí Ella tiene que ponerse a cocinar Lamentándolo mucho Eh, ya vendrán unos mejores tiempos Oye, vamos a ver Vamos a ver Que es lo que Yo creo que sí Creo que sí Estamos embarazadas Yay Y que bueno Eh, ok Seguramente es el que Max ¿Me puedes decir entonces Que, que, que Que estamos embarazadas? Que mi amor Sí Estoy embarazada Y Max seguramente está sumamente feliz Yay Sí, está muy feliz Vamos a besarnos Y, 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 y Eh A ver Quiero, quiero abrazarla Oh my No tenemos ni siquiera Un cuarto para beber Tenemos que cocinar Nuestro esposito tiene hambre Así que Ah, no tenemos Genial Bueno esposito Vas a tener que comer las sobras Ah, no tenemos que tirar la comida de mal Oh my God O sea, no podemos coger sobras Sí, sí podemos coger sobras Antes de que se dañe A ver ¿Quién nos llama? ¿Quieres sentirte tan feliz como yo? Querer es poder Solo tienes que mantener Tienes que mandarme un simulión Cuanto antes mejor Tienes la felicidad A ti lo de simulión Ok Dios mío Que entonces nos llaman Pregunta rápida Estaba planeando pasar algo de tiempo Con Max Ray ¿Debería hacerlo? Ese es nuestro superintendente Eh Claro, claro que debería hacerlo Ok Nos estamos muy coquetas Podríamos pasar el tiempo juntos Aquí en la oscuridad Ya es un abadía Y aquí Sakura anda Plantando las flores Que ha dejado el conejito De las flores por todos lados Eh Necesita de verdad Estar en el aire libre Pero no te preocupes cariño Que hoy nos vamos a ir al Monte Comerevi Eh A pasar a nuestra luna de miel Porque realmente no lo hemos hecho No hemos tenido el chance Y aquí tenemos nuestro Se ha ratificado de matrimonio Yeeey A ver Y ya Sakura Ya Sakura se cambió su apellido Y ahora Es right Ya ni me acuerdo Cuál era su apellido A ver Ella no tiene familia ¿Verdad? Yo creo que no Eh Para ver Eh No, no tiene familia No tiene No tiene ancestro Y nosotros tenemos Dentro de una hora Tenemos que ir Eh A resolver ese caso Porque queremos de verdad Seguir Aguentando Eh Nuestra Este Nuestro trabajo Dejarlo necesitamos Creo que ya tenemos al sospechoso Y ya Max lo está interrogando Eh Vamos a ver Eh Si logramos hacerlo Antes de que se termine Nuestro Nuestro día Max no está jugando Él está haciendo El Policía Malo Eh Él es muy bueno En su vida real Pero es muy malo Eh Y también bueno En su trabajo Así que Este Describir horrores De la cárcel Posiblemente Ojalá podemos lograrlo Antes de que Termine nuestro día Oh my god Terminen una hora Por favor Confesa No tengo tiempo Para ti Es mejor que digas Todo lo que sabes Ya Si parece culpable Obtener confesión Perfecto Estoy emocionada Vamos a cerrar este caso Y que Ok mira Ve diciéndome Ya Un momento de que me digas la verdad Yey Caso cerrado Yey Ya nos podemos ir al monte Comeredi Eh Estar tranquilos A relajarnos A pasar el tiempo En nuestra familia Con nuestra familia Nuestra esposa Súper embarazada Y nuestro hijo Que va a crecer muy pronto Y hoy es el festival de la luz O sea Que si podríamos ir Yo creo que si Podríamos ir El festival Podríamos llegar Y irnos una vez de vacaciones Ok ya llegamos Al monte Comeredi Y creo que sería bueno Eh no sé Que ustedes se cambien Jeje Porque está nevando Yo creo que no vamos a ir El festival de la luz Por lo visto Creo que no va a ser posible Porque ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Este es tormenta Ok Y no es aquí ¿Dónde será el festival? Pero no podemos De todas maneras Porque Oh my god Miren todo este tormento De rayos Y todo lo demás Que por fin Vamos a comer Wow Teníamos demasiada hambre Y la pobre Sakura está cansada Y la verdad Y la verdad es que Creo que estamos mejor Estamos mentalmente mejor Físicamente mejor Como para arriesgarnos Y lanzarnos Quiero esperarlo aquí abajo A ver qué tal se va a ver Y también Benjamin Benjamin también Estaba practicando Pero obviamente En la pista De principiantes A ver Viene Ah sí Ahí viene Bueno pero viene ahí Con una lentitud Vamos pequeño Vamos No te caigas No te caigas No te caigas Eso Oh no Se cayó Ok Bueno pequeño ¿Te gusta el esquí? Claro Claro que te gusta El esquí Vamos A ver Puntual Sí Vamos a intentar Hacer esto Y estoy pensando Salir con Sakura Hacer como una caminata Que ella nos lleve No sé A otro lugar A ver Porque por más que sea Ella está embarazada Ella no puede hacer nada Y ahorita se va a sentar a trabajar Me da cosita con ella Ok Vamos entonces Es mal Benjamin ¿Se puede quedar? Sí Vamos Vamos a salir Vamos a desplazarnos La ama Con Sakura Vamos a ir nosotros dos Entonces No sé Al pueblo O algo así Para que Sakura También nos acompañe Ok Listo Ya vinimos para acá Y lo primero que vamos a hacer Es pedir comida Porque tenemos hambre A ver A ver A ver A ver Rollito de maquillaje de aguacate ¿Qué es lo más caro aquí? Queremos así como Nigga de salmón De salmón Perdón Atún Vamos a pedir un rollito de esto Y creo que Este A ver Vamos a pedir un edamame Creo que va a ser de aguacate Ok Listo Ya hicimos Nuestro Piz Piz A ver Vamos a Ir a pie a este santuario De la montaña Eh Sí Vamos Vamos a ir a pie aquí Vamos a caminar Eh Estamos Estamos súper embarazadas Pero Es algo que necesitamos hacer Eh Realmente Este es como Nuestra luna de miel Yo creo que Sakura Aquí ya nos está diciendo O nos está explicando La historia Sobre todo Lo que estamos viendo Y ahí No necesitas un mapa Yo te puedo guiar De verdad Max Tengo toda mi vida Viviendo acá Conozco todos estos caminos Y ahí Pero de todas maneras Déjame revisar Así soy yo La verdad No es que no confíe en la otra persona Que ella necesita un sentido de orientación Wow Estamos pasando aquí Este es el templo ¿Verdad? Este es el templo O es este templo Que está acá Qué bonitos todos estos lugares De verdad A mí me gustaría visitar algún día Bueno no Monte con Merevi ¿No? Oh my god Yo creo que yo nunca he venido para acá A ver Podemos gritar y escuchar el eco Wow Ok Yo creo que podríamos ir a las aguas termales Eh Yo creo que Sakura Se podría ir a la casa Mientras Oh my god Mientras nosotros nos vamos Entonces Es a A las aguas termales A remojarnos Bastante tiempo Porque eso es una de las cosas Que queremos hacer Eh Para cumplir nuestras aspiraciones Vamos para el Para el onsen Imagínense que se están tratando de relajar Y Esta persona está aquí Dios mío ¿Qué nos está llamando? No entiendo Señora ¿Usted será que se puede callar? Digo No sé Estamos tratando de relajar Lo único que escuchamos Es la Oh my god Angel murió Oh my god No sabía que Angel había muerto Me llegó la notificación Pero pensé que era alguien Bueno Sí Dejarle Ok Y Henry También murió Oh my god No Henry murió hace ya tiempo Cierto Oh my god Señora Cáguese Se lo pido Por favor Just go away Ahora sí Ahora sí cariño Puedes estar todo el tiempo Que quieras relajado A menos que este señor Papucho que ven aquí También te comete al canta Ok Uno de los objetivos de Max Es este Intentar escalar El monte con Merevi No sé si lo podemos lograr La verdad Eh Pero él quiere hacerlo Yo me pregunto No Los niños no pueden hacer esto Qué lástima Pero bueno Tenemos una Una Para aquí Como que de escalada Eh De práctica Donde él puede ir aprendiendo Poco a poco Eh Para poder Este Ir escalando Esa es la idea Eh Posiblemente Podemos hacer con Sakura Yo creo que Sakura Sabe Ok Si Sakura Si la puede enseñar Porque Ella tiene Nivel 9 Ella es la que La que tiene que enseñarnos A hacer todo La verdad Eh Pero está embarazada Así que no podemos hacer Mucho por ella A ver Qué dice aquí Familia en aumento Eh Por luto Ok Eh Ok Perfect Ok A ver Qué podríamos hacer Ya tenemos falta de preparación Ok Qué podríamos hacer hoy No hay ningún tipo de festival A ver Este festival de la juventud Si es hoy Es de 10 a 18 Ok Dentro de un ratito Creo que eso es como En el pueblo Algo así Alguien dejó basura aquí No puede ser Dios mío Ok Creo que era en el otro Si es aquí Ok 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 Vamos a ir aquí En grupo Esto no tiene Para ponernos No Creo que no tiene Como para ponernos Un traje En especial ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué comida tenemos acá? Ah Esto es más como crepe Uh Podemos comer un crepe helado Pilar Wright Pilar Wright Porque tiene mi hija Pero yo que nosotros Oh my god Hoy es el cumpleaños De No No me había dado cuenta Hoy es el cumpleaños Yo pensé que era mañana Lunes Hoy es el cumpleaños Hoy Casi nos íbamos a perder El cumpleaños De Benjamin Oh my god I'm so sorry Benjamin Ok Oh my god This is so cute Nunca lo había visto Oh Que lindo Se ve demasiado lindo Benjamin Oh Juventud revivida A Sakura Este crepe helado Le recuerda los viejos tiempos Y que bueno hijo Ya estás creciendo Hoy es el día de tu cumpleaños Te bendigo Ay que bello Ok Si Vámonos Vámonos a casa Para que Sakura Entonces le pueda Le pueda hacer un pastel A Benjamin No puede ser Que yo esté cumpliendo años Ok Ya podemos ponerle Eh Las velitas aquí Para que nuestro Querido Benjamin Cresca No puedo creer Que ella me iba a crecer Oh my god No podemos entrar En una década Vamos a pedir un deseo Que mejor cumpleaños Que haber sido bendecido Y aparte de eso Estar en el momento Que me voy a vivir O sea De verdad Si cariño Tú estás cumpliendo años Ahorita Así que Vamos Sopla esa velita Y ahora toca Un makeover Una de las cosas Que yo disfruto Bastante hacer Con el reto Vamos pequeño Vamos Sopla Vamos a ver Que es lo que va a ser El niño fóbico ¿Cómo va a ser niño fóbico? Nuestro heredero O sea Él va a tener La peor relación O sea Vamos a tener un hijo Pero O una hija Pero va a tener La peor relación Del mundo Ya Ellos se van a poder Reproducir Ya lo vi todo Ya lo vi todo En 1960 Va a ser el drama Porque éste Lo va a querer Tener un hijo Y le van a tener Que hay un hijo Y oh my god A ver ¿Qué podríamos hacer? Ok La cuestión está En que En los años De 1960 Ya estaba El control de la natalidad O sea Podríamos Usar Condones más seguidos O sea Él los ajuro Va a tener Que usar condón Y aparte de eso Las chicas Van a poder utilizar Pastillas anticonceptivas Y Este En 1960 Yo creo que Él va a querer Ser astronauta Pero Pero Va a ser un romántico total Yo creo que Él no se va a quedar Quieto No se va a querer Casar O sea Es irracible Y niño fóbico Yo creo que Él se va a tener Que casar Nada más Porque va a dejar Embarazada a alguien O sea Lo presiento Oh my god No puede ser Vamos a hacer A ver Tengo tiempo Sin hacerme comer Aquí con ustedes Pero como Este Este episodio Está así Muy muy ligerito Vamos a ver Yo tengo aquí Bastante Bastante CC A ver Que podríamos Colocarle Me gusta bastante Este Este Peinadito Pero yo creo Que me voy a quedar Con este Definitivamente Vamos a ver Que tenemos Acaba En contenido Personalizado A ver, podríamos colocarle algo así Que sea así todo Todo rompecorazones, ok Me encanta como se ve Ok, creo que vamos por Buen camino, de verdad A ver, en cuanto a A la ropa deportiva Algo así todo descubierto, todo sexy No, vamos a colocarle esta Me encantan estas, las tícher blancas Así Sin mucho A ver, podríamos poner estos Aunque yo creo, yo no sé, yo con la época De 1950 lo relaciono mucho con los Converse No sé por qué Yo creo que él va a ser Lo que Max no fue O sea, que ¿Se acuerdan que Max al principio era como que Rompecorazones y tal, pero lo que quería Era conseguir a alguien así Con quien casarse Y formar una familia y todo Él va a ser así igual En el sentido De que va a ser un rompecorazones No va a querer formar una familia Vas a tener que tener un hijo, o sea, lo siento Al menos que realmente no puede Entonces, bueno Ya ahí nos vamos con el otro heredero A ver Esta Esta me gusta más Uh Este azul está Me gusta Uh, tenemos un papucho A la vista también Ok Aquí tenemos entonces A nuestro Nuevo heredero Bueno El posible heredero En 1960 Está ganando la carrera Hasta los momentos Al menos que decíamos Se morir O sea, o algo así Pero así se va a ver Nuestra querida Payton y Ryan Oh my God Ya creció Está demasiado guapo Y Él va a ser un rompecorazones Un romántico total O sea, de verdad No está buscando Almas el mela No quiere hijos Ni nada Y Él va a ser astronauta Eh En esta década Bueno La década de 1960 Pero vamos a ir trabajando Mi vecina está cocinando Es increíble que se escuche Este Pero vamos a ir trabajando En todo esto Y Es temprano todavía Yo creo que podríamos ir Con nuestro padre A esquiar En la pista de principiantes Y nuestro padre Podría Continuamente No Puntual Y de esta forma Benjamin Se está prácticamente Inarguir En este En este mundo Del esquí En las aventuras Y definitivamente A Montecomerio Podría ser un muy buen lugar Para venir de vacaciones Eh Sobre todo Si Si voy a intentar Eh Ser astronauta Ojalá que sí Por amor Ir no sé Al Al espacio Oh my god Yeeey Bueno pero Eres hijo de tu padre Cariño O sea Tienes que aprender Y tú vienes De un linaje Que le encantan Las aventuras Le encanta arriesgarse Y Aparentemente Caerse también Pero ya Ok Perfecto Alejarse Si Purecito Pero le gustó Le gustó Ok Vámonos Vámonos a casa Y vamos a hacer Nuestras tareas Y tenemos que pasar Tiempo Con Sakura Que ya se acostó A dormir Purecita Oh my god Se ha puesto un puerto Oh Ok Eh Bueno vamos a Vamos a tener que regresar Ok Eh Ya Estamos dando A luz Vamos a Oh my god Nos pusimos Eh Dar a luz al hospital En viento solitario No hemos puesto La cuna Bueno Vamos a hacer aquí Este Ah este Puede ser el cuarto Cierto Y que este sea el cuarto De De Benjamin Ahora Tendríamos que acomodarlo Pero creo que solo podría ser Off camera Y ya era el próximo episodio Podríamos ver Entonces Eh Más Es un niño Oh my god Es un niño Pensé que podría ser una niña A ver Benjamin Podríamos Colocarle así Como Un nombre Japonés Eh A usted mucho El nombre Sato Me gusta Sato Wright Ok Es uno Uf Es uno Ok Perfecto Entonces ya El pequeño Sato Ha nacido Vamos a A darle El piperón Vamos a chuchar Y vamos a callar Y Tenemos Oh my god Ya basta No vamos a tener más Lo siento Uno nada más Bueno Dos en este caso Eh Oh Está Ok Si Eh Bueno ya Creo que voy a dejar Este episodio Hasta hoy Eh Hasta acá Eh Fue un episodio Mucho más tranquilo De lo que hemos tenido En los últimos De verdad Creo que Me hacía falta Como ya Eh Limpiar un poco De drama Eh Pero yo creo que El próximo episodio Si vamos a colocar A nuestro querido Benjamin Que comience a romper Corazones Y vamos a comenzar A conocer a gente Y a chicas Y las vamos a invitar A citas Y vamos a tener Vamos a estar con ellas Y oh my god La década de 1960 Sentada a ser una locura Para Benjamin De verdad A ver El cumple El miércoles Que viene Si Definitivamente Es lo que vamos a hacer Pero Espero que hayan disfrutado De este episodio Y Que se hayan divertido Y que hayan pasado Un rato Diferente Aquí conmigo Nos vemos El partiz Con un nuevo episodio De reto de las décadas Bye bye Chau Chau